Bien amigos, tal y como habíamos anunciado, el cafecito en el espacio estelar del día de hoy, tenemos el placer de recibir al biólogo y ecologista Luis Carvajal. Muy buenos días, bienvenido y salud. Salud, bienvenido. Gracias. Gracias por la invitación. Y qué bueno que empezamos con un cafecito, lo necesitaba. Sí, seguro. Además, yo me imagino que tú simpatizas mucho con el café, porque es un cultivo que preserva la naturaleza, porque es de sombra y necesita árboles encima. Gracias a la existencia del café todavía tenemos muchos lugares acuíferos funcionando. El café es un cultivo central que debería estar en el eje de las políticas dominicanas. Y parte de las inconsistencias del discurso ambiental es el hecho de no tener una política cafetalera consistente, donde los discursos, porque en los discursos sí hay política, pero en la práctica no, en los discursos se reconoce el valor del café, pero a la hora de aportar financiamiento, de acompañar a los productores, de diversificar la producción cafetalera, hay un abandono total. Con este detalle. Resulta que aquí se está importando la mayor parte del café que se está procesando. Así es. Se está importando. Sí, sí. Y entonces, queremos sembrar aguacates en zona protegida. No tengo nada contra el aguacate, al contrario. Soy militantemente aguacatero, ¿verdad? Si quieres aguacate, tenemos que lograr que no se haga en zona protegida. Exactamente. Porque el aguacate en zona protegida dificulta que haya aguacate en muchos otros lugares. Y tiene solamente dos sentidos el área protegida. Una, que es un terreno de muy bajo valor, de bajo costo o ninguno, porque lo que hacen es que se lo ocupan quien tiene poder político o económico o militar para estar allí. Y dos, que además, al estar en lugares tan distales, pueden trabajar masivamente con una mano de obra extremadamente barata, a la que no se le paga, o se le paga permitiéndole aprovechar los otros recursos que están ahí. Ah, ese. Precisamente, hablando de ese tema, tanto de áreas protegidas como de protección. Perdón, esa es otra parte de lo que dice el reportaje del listing diario, que algunos le pagan los 325 pesos diarios, pero que con otros, lo que hacen es lo que están aprovechando esos terrenos que le dicen a ese haitiano, trabájalo y la mitad es tuyo. Te queda ahí y la mitad es tuyo. Pero la tierra... O hay lugares, lo que ocurre, por ejemplo, con el asunto del... Hay lugares donde tú cortas el árbol, te dan la rama para que tú la prepares y hagas el horno de carbón y es tu pago. O sea, fíjate que en última instancia son inversionistas, porque hay medios que a veces le llaman inversionistas, que no gastan un centavo, van sobre un terreno que es público, pero lo hacen sobre un costo terrible. Porque fíjate, hablamos de Vallenuevo. Sí, Vallenuevo tiene una altura promedio de 2.200, 2.300 metros y llega en alto bandera, por encima de los 2.800 metros, 2.840. Es la gran barrera, la oposición de los vientos alicio y produce que las 24 horas del día, de todos los días del mundo, está incorporando agua al suelo. Cuando yo sustituyo la vegetación especializada por una que no lo es, o peor aún, una que en vez de incorporar saca agua del sistema, estoy afectando la producción de agua para toda la isla, para todo el país. Claro, precisamente hablando de este tema, Luis, el Ministerio de Medio Ambiente, en la gestión anterior de Francisco Domínguez Brito, tomó una serie de medidas dirigidas a proteger todo ese parque nacional de Vallenuevo y que con la actual gestión parece que todas estas medidas han echado atrás y se sigue con una producción agrícola que afecta la zona. ¿Cuál es la situación en estos momentos en Vallenuevo? La situación es que ciertamente el discurso del Ministerio de Medio Ambiente actual implica casi una invitación a ir a las áreas. Yo no elimino comida, nosotros tenemos que buscarle una alternativa, como si se le pudiera buscar una vuelta a las leyes y en algunos sitios, como en el caso de la intervención que tuvo en Las Espinas, o la que tuvo en Sierra de Barujo, de manera directa diciendo que no va a tocarse a estos sectores. Lo cual significa que tenemos desde el propio Estado una promoción de violación a las leyes que se agrava en el marco de dos circunstancias que permiten que esto ocurra. Cuando Domínguez Brito empezó sus acciones, que venía después de muchas denuncias, no nos olvidemos que el movimiento ambiental tuvo que llevar a someter también vía tribunal constitucional a bauta para evitar que llevara cerraderos a Vallenuevo. De hecho anunció una vez en la prensa que había buscado unos cerraderos y fue un tribunal, fue el tribunal constitucional. Yo no me acordaba de eso. Sí, 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 fue el tribunal contencioso que por sentencia le prohibió subirlo. Igual, nosotros hacíamos la denuncia y él decía que era mentira. No, no, lo mismo que está diciendo el ministro ahora, que le dice yo necesito que me demuestren que es verdad. Eso o llega a un sitio donde puede haber habido una ocupación que tenga dos, tres, cinco, siete años. Y si no hay gente que tiene cincuenta años, cien años viviendo, pero los que conocemos el tema, conocemos las áreas, sabemos que no es así o sabemos que en algún momento hubo ocupación, esa ocupación se retiró y luego retornan. ¿Por qué retornan? Mira, Uchi, lo más importante es por qué retornan. No es solamente que van allí porque lo llevan, es que ninguno, ningún pobre puede sembrar ajo, porque una tarea de ajo tiene un costo que solo gente que dispone de muchos capitales, son cultivos intensivos en capital y en tecnología y en seguimiento. Ahora, el que tiene los recursos o el poder para hacerlo nunca ha deshiervado, nunca harado la tierra, no es el que la hara, no es el que carga el abono o el pesticida o el que mueve la semilla y la lleva. Entonces, para poder ocupar el área necesitan mano de obra y es lo primero que llevan. Y en el caso de los haitices, hay algunas precisiones importantes a hacer. Cuando se inició el proceso de desalojo, nosotros insistimos en lo siguiente. Estamos hablando de Vallenuevo. De Vallenuevo, pero esto es válido para todas las áreas. Mira, esto es válido para lo que está ocurriendo en los haitices y para lo que está ocurriendo en Bauruco y en muchos otros sitios. Tú tienes allí una gente con mucho poder. Cuando tú vas y intervienes, ¿quién detiene? A los pobres que están en la parcela. Que están sembrando. Sí. Consecuentemente, tú no puedes pasar más allá que de detenerlo y de hacer el bulto mediático que se suele hacer. O vuelven eso o buscan otro. Pero ocurre que ocupar esas áreas es un delito y es un delito triple porque casi siempre implica violación a leyes. En el caso, por ejemplo, en la aplicación de productos muchas veces prohibidos por nuestras legislaciones que terminan constituyendo una amenaza para la salud. Es un robo de un bien público. Y la ley 6400 es muy dura y nosotros nunca operamos sobre consecuencias. Tú oyes, ¿cuándo tú has oído que un gran violador de la ley ambiental se le somete a la justicia? No. Al no haber un régimen de consecuencias, que yo creo que es la línea en la que tenemos que centrarnos ahora, señores, frente al delincuente ambiental, porque son delincuentes. Sí. ¿De acuerdo? El delincuente no es el tipo que tú llevaste en un camión para que te trabajes. Es a quien él le está trabajando. Y no es nada difícil averiguar quién es. Nosotros, cada vez que hemos iniciado denuncias de este tipo, hemos vuelto sobre los nombres de quién está, en qué lugar está. Lo hemos entregado georreferenciado al Estado y esperamos que el Ministerio Público tome iniciativa. Y eso lo han hecho en el caso de Vallenuevo. En el caso de Vallenuevo se hizo de manera reiterada. Ahora que se retoman las ocupaciones, hoy vamos a hacer algunos anuncios interesantes en una rueda de prensa que tenemos en la academia. Yo espero, como dicen la gente, para no matar el gallo en la junta, lo que vamos a decir ahorita, vamos a hacer algunos anuncios en esa dirección. Pero se constituye en una necesidad que nosotros no seremos los ojos frente al delito. Y la ley 6400 ordena a la Procuraduría Ambiental actuar frente a cualquier denuncia. Por ejemplo, si se está denunciando que hay esa violación, yo quiero saber qué ha dicho la Procuraduría Ambiental. Incluso me gustaría pedirle a los medios que inviten a la Procuraduría Ambiental, porque la voz de ellos es la gran ausente. Frente a un hecho que está claro que es una violación directa, donde hay flagrancia. Ahora, el que estuvo presente fue el Tribunal Superior Administrativo, frente a una denuncia de un grupo de ecologistas. ¿Cómo se llama? Sí, mira, SOS Ambiental, pero hay una serie de grupos que están participando de manera muy activa. Fundación Moscoso Pueyo, SOS Ambiental, SOES y la Sociedad Ecológica del Cibao, Grupo Jaragua, que tienen un liderazgo importante. Desde luego, la Academia de Ciencias y la Universidad Autónoma siempre están presentes en estos procesos. Pero estos muchachos, sobre todo estos jóvenes de SOS Ambiental, han logrado algo que la sociedad dominicana necesitaba. Usando tecnología, con drones, yendo a los sitios, aprovechando su vigor juvenil, están generando videos y fotografías de los sitios, georreferenciándolas, y cada vez que te dicen en tal lugar no hay tal cosa, ellos te muestran con la prueba visual. Igual, sí. Y ahora, bueno, eso lo puedo adelantar. Hoy vamos a invitar en la actividad que tenemos a los medios a un recorrido por las áreas cruzando Valle Nuevo desde Ocoa hasta Constanza. ¿Por qué? Para que ahí volvamos a discutir si es verdad o no es verdad. Y lo haremos viendo, diciendo, miren, aquí está el límite, y visitando las numerosísimas, es imposible visitarlas todas, sobre todo en un recorrido rápido, pero es posible ver la magnitud del problema. Y ahí se acabó la discusión de si es verdad o no es verdad. Porque, ¿qué es lo grave? Lo grave es cuando es un ministro el que te desmiente un caso, o peor aún, te lo relativiza. O te dice, mira, eso no es tan importante, y empieza a buscar explicaciones para justificar la ocupación. Pero cuando esas explicaciones, además, constituyen mentiras, todavía es mucho más grave. Por lo tanto, lo que la sociedad dominicana necesita es que la aplicación de la ley ambiental implique la aplicación de la parte que implica sanciones, y que en esas sanciones la justicia realmente tenga una venda en los ojos para no ver el peso político, económico o social de los actores involucrados. ¿Qué se le solicitó al Tribunal Superior Administrativo y qué decidió este tribunal respecto a Valle Nuevo? Frente a las declaraciones que había dado el ministro de que él no los iba a desalojar, lo que se le pidió fue la aplicación de la ley y el desalojo de las reubicaciones que empezaban a ocurrir en Valle Nuevo. Porque ocurre que estas ocupaciones se resuelven, oye, no se resuelven ni siquiera con un enorme contingente militar, se resuelven con que en los puestos de vigilancia se frene la entrada, por ejemplo, de vehículos, y de que si en un momento dado se volvió a empezar a agarrar una tierra, se frene eso, se averigüe de quién está financiando el proceso, porque ustedes pueden estar seguros que ningún migrante haitiano está financiando una siembra de ajo, no puede, no tiene los capitales, él viene a trabajar por día, ¿quién le está pagando? Y la persona que le está pagando 300, 350, 150 pesos, lo que sea que gane por día, tiene que estar sometido a la justicia y tiene que ser conocido. Pero hagamos públicos los nombres, nosotros tenemos los nombres, pero creemos que le corresponde a la Procuraduría y al propio Ministerio de Medio Ambiente dar un paso, porque ellos son la autoridad. Y lo único que se le pidió fue que cumplan la ley. Oye, en vez de que Paya está saludando una sentencia, porque nosotros la hemos saludado y celebrado. ¿Qué falló el tribunal? ¿Qué falló? El tribunal le dio un plazo de dos meses para provocar, para volver al desalojo total de la zona. O sea, reconoció, porque ellos querían negarle a los grupos ambientales que tenían derechos procesales o no, ellos están reclamando un derecho fundamental, porque el argumento fue que están poniendo en peligro el agua y el tribunal reconoce que el agua es un valor fundamental, que constituye un derecho para todos y que ponerlo en peligro, bueno, afecta a toda la sociedad. Eso creo que está fuera de discusión. O sea, el tribunal falló bien de manera obvia. En lo único que no entró es que, bueno, tampoco porque no era de su competencia, es que estamos diciendo que debe haber consecuencias penales de estos casos. Incluso la inacción del ministerio también tiene consecuencia penal. Como debió haberla tenido el hecho de que, y me salgo un poco de Valle Nuevo, que en el caso del Parque del Este, se inventaran un permiso inexistente y lo firmara el propio ministro, haciendo referencia a procesos que no habían ocurrido. Entonces, eso constituye prevaricación. Y falsedad de documentos públicos. Sí, en este caso fue más prevaricación. Nosotros hicimos muy, con abogados discutimos mucho el caso, porque ciertamente es una violación terrible. O sea, que se hable de que un comité técnico que no se reunió, se reunió y se dé un informe sobre documentos que nunca fueron depositados o que no podían estar depositados en medio ambiente porque no existían al momento en el que se da ese documento. Entonces, la autoridad se fue por encima de su rol y el Código Penal le llama a eso prevaricación. Bueno, eso es delincuencia. Sí, es delincuencia. Sí. Ahora, ¿qué ocurre? Que en un país donde no hay consecuencias, te he escuchado hablar sobre Bahía de las Águilas, el gran problema de Bahía de las Águilas sería que si no hay sanción, nosotros seguimos estimulando, porque acá lo único que puede arriesgar una gente, me robo un parque y si me lo quitaron, bien me lo quitaron, pero si no me lo pude robar, si me lo pude robar... Lo intentaré con otro sitio, obviamente. Y de hecho, estamos hablando de que en la misma zona, en la misma área de la Reserva Jaragua, Bauruco, Enriquillo, tenemos grandes ocupaciones de parque con otros ocupantes. Por lo tanto, la sanción a los delincuentes anteriores tiene que ser una señal para que Saturnino Espinali y los espinales que están allá en Bauruco, de alguna manera se den cuenta que ellos no pueden robarse un bien que es de todo y, sobre todo, poner en peligro la supervivencia estratégica de un país disminuyendo las aguas. Miguel Vargas Maldonado fue ahora cuando tomó, se sentó en la silla del Consejo de Seguridad y dijo, nuestra prioridad es la seguridad ambiental y la seguridad de desastres ambientales. En el mundo. Pero la seguridad ambiental empieza por garantizar que el recurso ambiental estratégico que es el agua mantenga su integralidad. Nosotros no podemos seguir destruyendo nuestras zonas cordilleras y hablar de seguridad ambiental. No hay consistencia. ¿Qué es lo que tiene que pedirle el país al gobierno? Que haya por lo menos una relación mínima entre los discursos y la práctica. Porque cada vez que yo oigo los discursos del presidente me gustaría aplaudirlo. Pero cuando veo las prácticas, digo, espérate, espérate. Lo que yo debo aplaudir son las medidas concretas, no las palabras. En palabras, la política ambiental dominicana, señora, es genial, de hecho. Es formidable. No, te voy a dar un dato, porque yo lo calculé para una pequeña conferencia que tenía y empecé a calcular la cantidad de árboles que se habían sembrado en los últimos cinco años, en los medios, en las declaraciones. Me dio 982 millones de árboles. Cuando usted lo divide sobre el territorio, dice, pues espérate, yo necesitaría otra isla para haber sembrado esto. Entre el sector privado y el gobierno, en los muchos planes que se anuncian. En los discursos. No, no, y en planes a veces concretos que se anuncian. Dice, nosotros sembramos tantos millones de árboles. De hecho, a la general Luna Pablo, yo lo escuché decir que había sembrado 145 millones. ¿Quién? Sí, el general que está encargado del proyecto de reforestación. Y yo digo, la gente no sabe lo que son 145 millones de plantas juntas en una fundita que colóquenle, si quiere, una libra o libra y media de tierra. Pero póngale una sola, multiplique eso por 140 millones, vea la cantidad de transporte, de mano de obra, de lugares, de sitios, lo que eso significa. O sea, que de repente damos... Porque son siembras de notas de prensa. Yo lo sé, sí, pero que en la prensa hemos recuperado varias veces este país. Y la realidad es otra. Ahora mismo, lo que da pena es que tengan que ser ciudadanos, sobre todo estos jóvenes ambientalistas de SOS ambiental, del Grupo Jarago y de otras entidades, que le están reclamando en los tribunales de que el gobierno cumpla la ley que le corresponde administrar. Eso parece kafkiano, eso parece surrealista. Dice, pero ¿cómo es posible que un tribunal haya condenado al ministerio a aplicar la ley? O sea, lo condenaron a aplicar su ley. Oíme, si lo vemos, lo que eso significa es algo terrible. ¿Hay garantía de que ese fallo del Tribunal Superior Administrativo sea realmente acatado por las autoridades? Porque también tenemos práctica de que se viola esto. Y todavía no ha hecho nada por acatar. Bueno, todavía no tenemos una reacción, más allá de negar que sea cierto que hay ocupaciones. O de decir que esas ocupaciones eran las que siempre habían estado ahí. O, estoy diciendo las reacciones que hemos sentido en las públicas, o decir además que bueno, que hay una situación de pobreza extrema y que hay que responder a la pobreza extrema. Pero eso rompe todos los discursos, porque la destrucción de las áreas protegidas multiplica la pobreza. Cuando un país pierde su capacidad productiva, cuando los suelos se empobrecen, cuando los pobres tienen que pagar más caro por el agua y disponen de menos agua, su condición de vida general se deteriora y el empobrecimiento de nuestras zonas protegidas es un empobrecimiento general de la sociedad, aunque las estadísticas no lo puedan recoger y expresar de manera directa. O sea, nosotros no tenemos un instrumento estadístico que me diga, mira, la disminución de la captación de agua en Valle Nuevo, o en Bauruco, que el agua va todo a Pedernales, implica que para la gente de Pedernales tiene menos agua. Y esta menos agua hace que el tanque de agua que compra una familia, o la que tiene que pagar en tal sitio, le suben tanto, lo tiene que comprar con más frecuencia. Y eso pesa de tal manera en su economía. Luis, en este tema hay una creencia equivocada, pero generalizada. La gente comúnmente cree que el que es dueño de una cosa hace lo que le da la gana. Yo en mi casa hago lo que me da la gana porque yo soy dueño. Bueno, usted no le puede pegar fuego a su casa porque entonces se queman las vecinas. ¿Verdad? La propiedad tiene relatividades. Entonces, en una loma como Valle Nuevo, o en cualquier loma, sembrar tubérculos, por ejemplo, yautía, yuca, aguacate, ñame, no, pero vamos a comenzar por aquellos cultivos que para cosecharlos hay que desenterrarlos. y entonces son zonas donde llueve constantemente. Entonces, la lluvia se lleva la capa vegetal. Y hay gente que no entiende que la autoridad tiene que ir donde el que está sembrando papa en la loma y decir, usted no puede sembrar papa. Ah, pero que está finca mía, yo siembro lo que me da la gana. No, señor, porque usted está dañando la tierra de todo el país. ¿Qué otro? Tú mencionaste el aguacate. ¿Qué es lo que pasa con el aguacate? Bueno, con el aguacate pasan dos cosas. Primero voy a la que extraambiental para luego ir a la que ambiental. Mira, con el aguacate en zonas protegidas ocurre que los productores van allí porque eso no tiene costo para ellos. Se están robando un terreno y a la vez lo pueden hacer como una mano de obra prácticamente en condiciones de esclavitud. A la que se le paga lo mínimo y a veces se le paga porque ellos aprovechen otros recursos que están en el mismo lugar que tampoco es de ellos. Entonces, ese primer problema es grave. Yo sustituyo una vegetación especializada en incorporar agua porque en las montañas altas los suelos no son ricos. Ellos van poco a poco formándose y garantizan además que los minerales que van a nutrir los valles que están montañas abajo de la zona por ahí se incorporen. No nos olvidemos que gracias a que en el mar en el océano está permanentemente evaporándose agua y generándose con las marimas pequeñas gotitas que se evaporan y vienen con la brisa y esa brisa choca con la vegetación la vegetación incorpora el agua de dos maneras una porque la condensa y ella baja por la planta y otra porque inclusive necesita incorporarla a través de la propia planta y pasarla al suelo entonces yo tengo un sistema que está incorporando de manera continua esa humedad al suelo esa humedad que baja al suelo es la que hace río la lluvia contra lo que la gente cree no hace río esa agua corre si yo elimino la vegetación no tengo esto pero si yo la sustituyo por una vegetación no especializada o sea que no se corresponde invierto esa lógica y en vez de ser una zona que aporte es una zona que demanda agua por eso muchas intervenciones en esta zona casi en muy corto plazo provocan que los acuíferos empiecen a mermar y que aguas abajo muchos pequeños salientes que la gente tenía no aparezcan o que de repente una gente que tenía un pozo en algún sitio el pozo se le empieza a secar o un manantial porque no estoy recargando las aguas eso es importantísimo sobre todo a la hora de pensar en ese discursito del que nosotros los ambientalistas somos enemigos que es la palabra reforestar nosotros hablamos de regenerar de recomponer ecosistema fuera del área protegida tú puedes pero quiero hacer una aclaración Uchi en Valle Nuevo no hay propietarios y no puede haberlo porque en el 61 el Consejo de Estado cuando declara el vedado anula eso no puede haberlo porque incluso la gente que tenía las grandes cantidades quedaron afectadas por la ley 272 271 292 por 5 de las leyes agrarias y no puede haberlo además porque la ley 6400 la ley 67 del 67 la 204 establecen que las áreas protegidas son bienes públicos intransperibles inalienables o sea por lo tanto en el área protegida no hay que hacer ahora fuera del área protegida usted está obligado a trabajar siempre sobre la base de un ordenamiento jurídico del territorio sobre el tema de Valle Nuevo ya hay una sentencia aquí hay leyes hay sentencias pero lo difícil es que haya cumplimiento ¿qué tiene que hacer el Ministerio del Medio Ambiente para cumplir con la sentencia del Tribunal Superior Administrativo? y sobre todo si no cumple ¿cuáles son las consecuencias jurídicas ¿a quién se condenaría? ¿al Ministerio? ¿al Ministro personalmente? ¿cómo es la cosa? se pasa que el Ministerio es una entidad jurídica que tiene un personaje que lo administra que es el Ministro y el responsable de las políticas es el Ministro por lo tanto la violación le son atribuidos y la ley 64 contempla que los funcionarios que ignoren la aplicación de la ley por ejemplo frente a un delito ambiental que el Ministerio contata si no actúa los funcionarios que le correspondía actuar y no actuaron son solidarios en la pena y en las sanciones y también la ley plantea que corresponde desde la cancelación inmediata hasta multas de prisión hay toda una serie de sanciones que le corresponde pero ante la pregunta ¿qué tiene que hacer para cumplir una sentencia? oye es hacer las funciones del Ministerio pero yo se lo pongo mucho más fácil al Ministerio lo único que tiene que hacer el Ministerio es escuchar al cuerpo técnico porque ese Ministerio de Medio Ambiente tiene uno de los cuerpos técnicos mejores que pueda tener un Ministerio en el país y ese cuerpo técnico le dice esto no se puede hacer y lo hacen suelen decirlo lo que pasa es que normalmente los políticos que dirigen los ministerios terminan creyendo que el hecho de que ellos puedan dirigir implica que ellos conocen y si tú tienes por ejemplo que discutir un permiso ambiental que si yo como en Parque del Este tú lo que necesitas es un estudio técnico y que tus técnicos te digan si hay agua no hay no hay agua y tú tienes tales o cuales fragilidades y por eso esto no se puede tú no puedes escuchar que un político te está diciendo necesitamos este proyecto hazlo aquí tú tienes que escuchar en tu cuerpo técnico si se trabaja de manera profesional como establece la ley pues bueno mira él va a cumplir si la ley te dice que no puede haber agricultura en áreas protegidas lo único que tiene que hacer el Ministerio es evitar que la haya y allí donde donde hay un problema que además estaba en curso de solución no agravarlo por eso es tan importante que la sociedad actúe legalmente que utilice los tribunales y por eso nosotros le estamos pidiendo creo que un personaje fundamental ausente en todos estos debates es la Procuraduría Ambiental que dice la Procuraduría Ambiental porque ellos no han procedido a reclamar que estos delitos ambientales no se cometan porque la Procuraduría Ambiental no intervino en casos como el de los Haitises o en el Parque del Este o en el de Sierra de Bauruco quien tenía que visitar Sierra de Bauruco al otro día de la primera denuncia era el Procurador o mandar un equipo técnico y tener un informe a mí me gustaría saber si hay un experticio jurídico hecho por la Procuraduría Ambiental de cualquiera de las múltiples denuncias que hay no solamente sobre área protegida porque es lamentable que vengamos a los medios en vez de destacar el valor ambiental de Valle Nuevo de su biodiversidad de su potencial ecoturístico es decir no me lo destruyan y cada vez que venimos en vez de tenemos que recalcar la importancia de lo que es más sensible que es el agua no porque lo demás no sea importante porque tenemos que decirle a la sociedad cuidado a lo que necesitamos que no nos lo destruyan para que no ocurra como tú puedo decir algo que ha estado pasando en Miranda y es que después de las decisiones judiciales del informe de los Haitises que decía a cada rato hay intervenciones allí como si tú lo que quisieras es eliminar para que lo que se dijo que estaba no esté entonces estos procesos continuos de destrucción del medio ambiente te pueden generar procesos totalmente irreversibles y que ocurre que el que tiene una finquita en el Cibao o lo tiene en Moca no sabe hasta donde lo que está ocurriendo allá arriba le pone en peligro lo que está produciendo aguas abajo que una persona no sabe que el costo que tiene el agua y que el agua le llegue una vez a la semana o una vez cada mes o que no le llegue o que le tiene que ver con un fenómeno que está ocurriendo allá en la montaña y porque dos o tres como que dicen los campesinos dos o tres macanuses crean que ellos pueden hacer lo que les dé la gana porque políticamente o económicamente pueden hacerlo o porque tienen forma de evadir las leyes entonces cuando una sociedad se organiza y crea un ministerio de medio ambiente y le da funciones de este tipo es una obligación de la sociedad vigilarlo y cuando el ministerio no cumpla en bien del propio gobierno tenemos que someterlo a la justicia yo utilizo aquella frase que se usaba de someterlo a su propia legalidad porque el problema del delito ambiental señores que nos golpea a todos aunque nos mata a todos poco a poco cada vez que yo destruyo un bosque como si yo te estuviera metiendo un puñal y avanzara un poquitito la puntita por cada tarea que destruyo por cada río que perjudico así es mira finalmente porque casi se nos acaba el tiempo otro tema es Bahía de las Águilas que ya hay una sentencia definitiva que restituye todas esas tierras al Estado pero se habían aprobado se habían aprobado dar concesiones para exploración de minería en esa zona se habla de un aprovechamiento con turismo ecológico en la zona tu opinión sobre ese turismo ecológico y sobre las concesiones para exploración minera si pueden ser concedidas o si habría que parar eso para poder aprovechar Bahía de las Águilas mira lo primero es que hay que volver sobre un plan integral de ordenamiento de la zona igual que lo hablamos para todo el país tanto la UAS como la Academia Grupo Jaragua hemos formulado una propuesta de desarrollo integral que incorpora junto al turismo oye si nosotros no desarrollamos la agricultura no la tecnificamos en la zona si no garantizamos el flujo del agua y si vamos a hacer turismo tenemos que saber de donde viene el agua y para donde va después que salga de ahí y como va a seguir consecuentemente cualquier intervención incluyendo intervención minera tendría que ajustarse a tres esquemas uno hasta donde se interfiere con una visión global de desarrollo o sea plantear desde luego que yo puedo hacer minería intensiva megaminería metálica próximo a un polo de desarrollo turístico sería absurdo ahora cerrarlo de manera de manera total es un elemento que demanda una discusión de otro tipo yo te diría que si me plantean a mí ahora que van a hacer minería en el Bauruco te digo no es una zona productora de agua y si te vas a zona en la cual tú puedes interferir con otros modelos prioritarios por eso la discusión concreta de cualquier actividad incluyendo de donde y como ubicarse las infraestructuras turísticas tienen que ser parte de un programa integral que nosotros creemos nosotros creemos que esa zona demanda y necesita ser desarrollada que no es posible que ella no la va a desarrollar solo la llegada de capitales intensivos en la construcción turística si no diversificamos incorporamos la pesca si no garantizamos una producción agrícola que pueda servir de base de insumo para no tener un turismo de zona franca es decir un turismo en el que yo me ubico aquí pero todos los demás elementos vienen y yo lo que hago es ensamblar sobre la base de un recurso de un turismo que además no se me coloque por encima de la fragilidad de estudiar la capacidad de carga no me privatice las áreas pero cual es la gran discusión en Bahía de las Águilas la discusión histórica era no era si se desarrollaba o no se desarrollaba era si se apropiaba o no se apropiaba y la gente creía que para desarrollarlo había que apropiárselo y todo el que decía no se la robes se dice tú eres enemigo del desarrollo no soy enemigo de que tú te la robes ese era el argumento eso nos decían a nosotros no no yo lo sé lo he oído de manera permanente y lo hemos oído es igual oye eso es desarrollo robar o desarrollo nadie ha aportado una visión más integral de la necesidad de la producción agrícola que el sector ambiental de hecho es una de las líneas que trabaja nuestra comisión ambiental pero eso no quiere decir que yo vaya a aceptar que tú me hagas agricultura en área protegida o en zona frágil o que tú puedas sembrar como te dé tu gana por lo tanto lo más importante ahora es que el país construya una visión global y seguimos frente a un elemento que no tenemos como la ley 6400 obliga a un análisis estratégico ambiental al que subsumir las políticas del estado de tal manera que cada decisión política tú la puedas contrastar con esto eso no existe todavía y eso era una función de la comisión del consejo nacional para el medio ambiente que instituye la ley que lo preside el presidente pero que no está operando nunca se ha reunido porque si yo nunca no se ha reunido una sola vez me dicen bueno eso es inoperante si es inoperante porque no quieren operar lo que pasa es que el orden no le conviene a los políticos sobre la base del desorden está toda la sinvergüencería que opera en nuestra ciudad gracias Luis Calvajal por todas estas reflexiones tan interesantes sobre la situación del medio ambiente en la República Dominicana caso de Valle Nuevo caso Bahía de las Águilas a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y les invitamos a que mañana nueva vez a las 6 de la mañana estén con nosotros